No creo en tu amor No creo en tu silencio, no creo en tus celos, no creo en tus lágrimas, no creo, no creo, no creo en ti No creo en tus palabras, no creo en tus besos, no creo en tu ternura, no creo, no creo, no creo en ti Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí El fuego de tus besos nunca se siente, la brisa de tu aliento suena muy débil La miel de tus labios simple se ha vuelto, tu cuerpo es de hielo duro y sin sentido como una piedra Tu piel se derrite, pero en otros brazos, cuando te amaba tan solo jugabas con mis palabras Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Y como creo en ti, si hay otro hombre en tu pensar, por eso pienso que tú no estás en mí Y me siento solo cuando te abrazo, si tu cuerpo no siente nada, 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 nada hacia mí Música 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 Música